musica 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 no sale eso verdad hola soy Pia me encanta el graffiti y el chile me encanta encima esta cantando las latas el ultimo es freya hola soy la mickey espero que a los que les guste el graffiti que se lancen, se tiren que le hagan swing soy de las ladies de strength soy poca para esto eso esta cool eso esta bien natural eso si esta grabado que onda soy la dey y soy parte de las ladies destroy este vale hola soy sac y bienvenidos al mundo del graffiti ya puedo empezar hola soy la kid, bienvenida a mi planeta musica 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 el 2010 como iniciativa por mujeres osea no se miraba en el movimiento del graffiti aqui en Nicaragua que pintaran mujeres entonces se me vino la idea de crear un grupo donde se puedan integrar varias muchachas aportando ideas en los murales pero con un toque femenino musica 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 que es el graffiti esta dominado en Nicaragua por los hombres entonces como que cuando van a una mujer pintando no lo ven tan no le toman importancia ya pueden escuchar frases como que oye te quedo bonita la pieza y eso que sos mujer entonces se siente como que no hay igualdad de género en ese aspecto pero si a uno le encanta esto tiene que dejar a un lado lo que son los comentarios y seguir siempre hacia adelante musica musica cuando nos invitaron a que impartiéramos un taller de graffiti que era sobre esta nos dijeron que era del movimiento feminista nos pareció super la idea porque es bueno de que aquellas muchachas que quizás están interesadas en el graffiti conozcan un poco que esta sea como una oportunidad para que ellas se lancen a pintar a las calles y eso es lo que les gusta me gusta bastante porque en Nicaragua hacen falta este tipo de iniciativas que involucren este tipo de arte urbano que no es muy conocido y todavía es algo tabú porque piensan que es algo callejero y que no tiene un mensaje pero al fin y al cabo tiene un trasfondo sino que también estamos dejando claro de que no solamente los hombres pueden hacer graffiti sino que las mujeres también nos estamos abriendo puertas y nos estamos dando a conocer y esperamos que el movimiento siga creciendo esperamos de que más mujeres se sigan sumando porque nosotras tenemos algo que si miramos a alguien interesado en el graffiti y es mujer nosotros la apoyamos porque sabemos que no es un mundo fácil y no es un mundo para cualquiera si sos mujer tienes que ser fuerte para poder entrar acá porque tienes que aguantar comentarios y un sinnúmero de cosas más ¿me entiendes? entonces simplemente eso es lo que nosotros queremos ahorita dar una pauta para que más mujeres entren a este mundo se sumen a la causa y si les interesa que sean muy bienvenidas